Ayer invité a mi novia a jugar a la bolita Ayer invité a mi novia a jugar a la bolita Me dijo que le gustaba la idea de jugar bolita Porque se sentía aburrida y se encontraba solita Me la llevé, me la llevé a jugar a la lomita Me la llevé, me la llevé porque se sentía solita Llegamos a la lomita y empezamos a jugar Llegamos a la lomita y empezamos a jugar Estaba gozando tanto que hasta empezó a gritar Estaba gozando tanto que hasta empezó a gritar La bolita se nos perdió Y mi novia se asustó, la bolita se nos perdió Y mi novia se asustó, de repente me gritó Ven búscame la bolita, no ves que ya no la encuentro Está bien escondidita ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Yo no sé lo que pasó Fuiste tú quien la perdió ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Yo no sé lo que pasó Fuiste tú quien la guardó ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Yo no sé lo que pasó Fuiste tú quien la escondió ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Gracias por ver el video Gracias por ver el video